Bien, a toda la gente que ha estado ahí, entrando en el Facebook y encontrándose con que tenemos grandes grupos aquí de casa y uno de ellos es el Grupo Records. Bueno, y hablando de Grupo Records, ellos ya tienen 5 años y lo quieren festejar con ustedes el día 20 en Mayorazgo, en San Felipe de Progreso, Estado de México. No dejes de ir a su aniversario. Va a haber algunos sonidos, unos grupos. Rancho Grupero presente en aniversario de Records Musical. Bueno, los invitamos a que festejen 5 años de Records Musical y bueno, los esperamos en San Felipe de Progreso este día 20 de Abril. No faltes.